El programa de parquímetros en el Centro Histórico de Puebla incluye un seguro que protege a su vehículo mientras está estacionado y se activa al momento de pagar por el servicio. Pero mucho ojo, porque este seguro no cubre robo de autopartes. Yo fui afectada por robo de autopartes en el centro de Puebla, en específico la 11 Poniente entre la 3 Sur y 5 Sur, que me robaron el espejo del auto, pero yo sí tengo mi registro, mi comprobante de registro del parquímetro. Nancy acudió a un comercio cercano para solicitar información. Ahí le indicaron que tenía que comunicarse con los responsables del seguro de parquímetros. Le comentamos, el seguro que tiene Parquimovil solamente cubre un robo total de auto, una colisión o un cristalazo. En este caso, el seguro no cubre robos parciales o robos simplemente de autopartes. Entonces, le pediríamos una disculpa por los inconvenientes. La cobertura del seguro que ofrecen al momento de utilizar los parquímetros, de acuerdo con la aseguradora, es por daños por colisiones de otros vehículos. Es decir, que mientras alguien esté estacionado, otro auto le dé un golpe al hacer la maniobra para colocar su vehículo. Cristalazos que rompan cualquier vidrio de la unidad, sobre todo para robar lo que hay en el interior. El pago máximo en estos casos es de 5 mil pesos. También incluye el pago total en caso de robo del vehículo de acuerdo al valor comercial. En ningún caso se cobra deducible. El seguro contempla daños, cristalazos o robo total del vehículo. En este caso, por un monto máximo de 5 mil pesos. Es importante decirles que quienes se registren en la plataforma de manera automática ya cuentan con este seguro. En caso de que su vehículo tenga algún daño, antes de mover la unidad, debe comunicarse con la aseguradora CHUB Seguros México al número 800-286-7351. La aseguradora da todo el procedimiento como sucede normalmente cuando aplica un choque. Por ejemplo, llamarle a la aseguradora. La aseguradora va al sitio y ya hace el procedimiento y el avalúo correspondiente. Si tiene algún incidente o duda sobre el funcionamiento de los parquímetros, puede acercarse a los supervisores de movilidad. Portan chaleco azul con franjas amarillas. Ellos le darán orientación. Los supervisores lo que van a hacer es, por supuesto, si ellos pueden hacer la llamada, hacer la llamada. Decirle a los ciudadanos dónde está el número al que se tiene que notificar. Imagen Noticias Puebla.